10. La tumba de Genghis Khan. Genghis Khan fue uno de los más grandes gobernantes de la historia humana. Hubo un momento en que controló cada pedazo de la tierra entre el océano pacífico y el mar Caspio. Hace 800 años, en el siglo XIII, Genghis Khan y las hordas mongolas se extendieron desde las estepas y el desierto de Mongolia, causando estragos en Asia Central y conquistaron tierras hasta el borde de Europa. Cuando el gran general murió, su último deseo fue que enterraran su cuerpo en secreto. Su ejército lo llevó a un lugar de descanso final, supuestamente matando a todas las personas que encontraron por el camino. Cuando finalmente enterraron al emperador, el gran Khan de Khans montaron mil caballos sobre su tumba para eliminar cualquier rastro de ella. Su tumba se ha perdido en la historia desde ese día. Nadie ha sido capaz de encontrarla. Es uno de los mayores misterios sin resolver de la arqueología. Ha habido informes de que el gobierno mongol creó una zona prohibida en el área donde creen que podría estar su tumba, para que los investigadores no puedan descubrirla, especialmente arqueólogos chinos. El historiador John Mann dice que si alguna vez se encuentra la tumba, tendrá enormes repercusiones geopolíticas. Muchas personas en China creen que Mongolia debería ser parte de China, tal como lo fue bajo el gobierno de Kublai Khan. Si alguna vez se encuentra su tumba, podría haber una agitación política, ya que se convierte en el punto focal de la histórica apropiación de tierras. Y ahora el número 9. Pero antes de eso, quería dar las gracias a todos nuestros suscriptores por dejarnos ser parte de tu día a día y apoyar este canal. Si eres nuevo por aquí, asegúrate de presionar el botón de suscripción si aún no lo has hecho. Número 9. El caso de las máscaras de plomo. En 1966, un joven en las colonias de Río de Janeiro se topó con dos cadáveres. Los hombres parecían estar ilesos y cada uno llevaba una máscara de plomo sobre la cara. No había mucho en el camino de la evidencia. Ambos hombres vestían impermeables, sobre trajes formales. Tenían algo de dinero en efectivo. Había una botella de agua vacía cerca de un hombre. Tenía una nota misteriosa en el bolsillo. La nota decía 16.30, estar en el lugar acordado. 18.30, tragar las cápsulas. Después del efecto para proteger los metales, esperar la señal de la mascarilla. Parece una especie de cosa secreta encubierta. La nota no tenía ningún sentido. La policía pudo identificar a los socios como Miguel José Viana y Manuel Pereira da Cruz. Eran reparadores electrónicos que vivían a unos 281 kilómetros de donde fueron descubiertos muertos. La policía pudo rastrear sus movimientos la mañana pasada del 17 de agosto, tres días antes de que fueran descubiertos en los cerros. Viajaron en autobús a la ciudad de Niteroi. Compraron impermeables idénticos, una botella de agua mineral y eso fue todo. El caso se enfrió. Nunca nadie pudo averiguar qué pasó con las colonias de Río de Janeiro. ¿Por qué estos reparadores aparentemente ordinarios murieron con extrañas máscaras de metal atadas a sus rostros? La policía ni siquiera pudo averiguar la causa de la muerte. ¿Tienes alguna teoría sobre qué les pasó a estos hombres? Número 8. Área de la India 51. El paso con K es una supuesta ubicación del área 51 de la India. Es un paso bajo el alto del Himalaya, parte de la disputada frontera entre India y China en la región de Ladakh. Es un área extremadamente polémica que se vio por primera vez en la batalla entre India y China cuando sus ejércitos emprendieron la guerra en 1962. Actualmente existe un acuerdo entre los dos países, que se supone que nadie debe patrullar este tramo particular de la frontera. Es una especie de tierra de nadie y el lugar perfecto para que las teorías de la conspiración echen raíces. Los lugareños han informado que objetos voladores no identificados emergen del suelo en el paso. Ha llevado a muchos a especular que podría haber bases subterráneas en lo alto de la montaña y que ambos gobiernos las conocen. Después de todo, sería imposible que China tuviera una base y que la India no lo supiera. O al revés, los peregrinos que atraviesan el paso a menudo hablan de luces extrañas que destellan en el cielo. Se han visto naves triangulares brillando bajo el sol mientras se mueven a una velocidad espeluznantemente a través de las nubes. Algunos pilotos incluso han afirmado que su equipo de navegación comienza a fallar cada vez que se acercan demasiado al paso. Es como si hubiera algo interfiriendo con sus instrumentos. No tenemos pruebas reales de actividad alienígena en la región en disputa. Tampoco tenemos ninguna evidencia de bases gubernamentales secretas donde tengan tecnología alienígena. Los extraños avistamientos y la ciudad inusual aún no se explican. Número 7. El Yowie. El Outback australiano no es solo el hogar de alguna de las criaturas más peligrosas del mundo. También es el lugar donde vive un mítico monstruo tipo Bigfoot llamado Yowie. Los primeros relatos europeos del siglo XIX afirman que hay un hombre peludo gigante que vive en los bosques de Outback. Las historias se remontan aún más atrás, contadas por los aborígenes hace miles de años. Se dice que el Yowie es enorme, entre 2.1 y 3 metros de altura. Se parece un poco a un mono con la forma en que sus brazos caen, pero camina como un andar de ser humano. El avistamiento más reciente del Yowie fue en 2021. Starling Slowcock Bennett y sus amigos se dirigían al campamento base de Gina, cuando encontraron una figura encorvada de pie al borde de la calle. Describieron a la bestia como simiesca. Nunca antes habían visto algo así. Los tres amigos pensaron en que habían encontrado un jabalí salvaje, hasta que se acercaron y lo vieron caminar sobre dos patas. Antes de que pudiera acercarse lo suficiente para identificar a la criatura como pie grande australiano, se escapó a la naturaleza. Esta es solo la más reciente de una serie de avistamientos que comenzaron para los europeos en 1970. En las leyendas de los aborígenes australianos, la tribu Kuku Yalangi coexistió con los Yowie durante siglos. Supuestamente habían dos tipos de Yowie en tiempos prehistóricos. Uno podía crecer hasta 3 metros de altura. Otro tenía la mitad de ese tamaño y estaba cubierto de espeso cabello naranja. Número 6. Las caras de Belmes. En 1971, rostros aparecieron de la nada en el piso de concreto de la casa de la familia Pereira. El primer informe fue del 23 de agosto. María afirmó que vio un rostro humano formarse espontáneamente en el piso de su cocina. Su esposo Juan y su hijo destruyeron la imagen, rompiendo el concreto con un pico. Les parecía que era un mal presagio y querían deshacerse de él, pero según la familia, cuando instalaron un piso nuevo, una cara apareció nuevamente en el concreto. El alcalde Ben Mes, donde vivía la familia de España, ordenó que se cortara el piso de concreto y se lo llevaran para estudiarlo. Para la Semana Santa de 1972, la familia Pereira era famosa. La casa se hizo conocida como la Casa de los Rostros y vieron a cientos de visitantes atravesar sus puertas. Durante los siguientes 30 años, continuaron afirmando que se aparecían rostros en su piso, tanto hombres como mujeres con diversas expresiones. No parecían ser religiosos, solo rostros, como el contorno ceniciento de los fantasmas en el piso de concreto. A pesar de múltiples investigaciones, lo mejor que se les ocurrió a los científicos es que la familia usó plomo y cromo para hacer hábiles falsificaciones de rostros en el concreto. Los expertos dicen que todo es falso, pero otros creen que los rostros pertenecen a espíritus de los muertos. ¿Crees que la familia Pereira se lo está inventando todo? Cuéntanos en los comentarios y mientras estás en eso, presiona el botón de suscripción. 5. El Serapeum de Saqqara El Serapeum de Saqqara fue descubierto en 1850. Cuando los arqueólogos llegaron a las ruinas de este antiguo cementerio por primera vez, descubrieron 24 sarcófagos gigantes. Estos eran ataúdes de piedras ridículamente grandes, tan grandes que podrían haber cabido en los cuerpos momificados de gigantes. Eran dos docenas en total, cada uno instalado en su propio nicho tallado con precisión experta. En los casi 200 años transcurridos desde el descubrimiento de Serapeum de Saqqara, nadie ha podido desentrañar por completo el misterio de este lugar. Primero, no sabemos cómo se hicieron esos sarcófagos gigantes y luego se trasladaron al sitio. Entonces, no sabemos cómo los egipcios se las arreglaron para tenerlos tan cómodos en sus nichos en la pared y no sabemos para qué se usaron los sarcófagos. La teoría actual apoyada por muchos expertos es que el Serapeum de Saqqara se utilizó como complejo funerario para los toros Apis. Estos eran toros sagrados sacrificados y momificados como ofrendas al dios egipcio Apis. Apis era la deidad del toro, dios del río. Fue adorado ya en el 3.150 a.C. Apis fue una de las primeras deidades egipcias importantes e inspiró su propio culto. Los investigadores creen que los ataúdes de granito se hicieron para contener los cuerpos de toros momificados, pero esta teoría no es aceptada por todos. Los ataúdes son incluso demasiado grandes para caber en cuerpos de toros. También está el problema de que muchos de los ataúdes están vacíos, como si nunca hubieran tenido cuerpos para empezar. 4. EL CASO SIN RESOLVER DE VALENTICH Frederick Valentich desapareció durante un vuelo de entrenamiento el 21 de octubre de 1978. Tenía solo 22 años cuando desapareció sin dejar rastro. Informó al control de tráfico aéreo en Millbourne que lo acompañaba a un avión no identificado a 305 metros por encima de su propio avión. También alertó al control de la aeronave de su motor había comenzado a funcionar con dificultad. Lo último que dijo fue, no es un avión, eso es todo. Frederick desapareció como si hubiera sido abducido por extraterrestres. Para hacer las cosas aún más extrañas, los ciudadanos australianos cerca de donde desapareció el piloto presenciaron ovnis en el cielo esa misma noche. Como te puedes imaginar, los militares no estaban dispuestos a admitir que uno de sus pilotos fue robado por extraterrestres. Dijeron que Frederick probablemente se desorientó y vio sus propias luces reflejadas en el agua. La desorientación y las luces en el agua hacían parecer como si estuviera seguido por una nave extraterrestre. La búsqueda y el rescate lo realizaron a más de 2.590 kilómetros cuadrados con la esperanza de encontrar a Frederick. Pero nunca encontraron ni rastro de él. Tampoco encontraron su avión. Frederick y su Cessna 182L han estado desaparecidos durante 45 años. Su caso aún está frío. ¿Qué crees que le pasó a Frederick? Número 3. Los nórdicos de Groenlandia. Al final de la era vikinga, en el siglo X, los colonos nórdicos llegaron a Groenlandia. La tierra era enorme, vacía y tenía mucho espacio para los vikingos. Desafortunadamente para los colonos no había mucha madera alrededor. Los nórdicos necesitaban grandes cantidades de madera para construir sus casas, reparar sus barcos y mantenerse calientes durante el invierno. Sin embargo, de alguna manera, sin los árboles necesarios para suministrar la madera que necesitaban, los nórdicos sobrevivieron a Groenlandia durante casi 500 años. ¿De dónde sacaron toda la madera? Un nuevo estudio realizado por arqueólogos de la Universidad de Islandia ofrece una respuesta. Los expertos creen que la madera utilizada en Groenlandia provino de América del Norte. Los investigadores observaron piezas de madera y artefactos encontrados en cinco sitios en Groenlandia. Luego observaron el nivel celular de la madera, identificando la madera como importada de América del Norte, hemlock y el pino jack para ser específicos. ¿Pero cómo es eso posible si ningún europeo ha cruzado el océano todavía? Con base a toda la evidencia física, los colonos nórdicos de Groenlandia hicieron viajes repetidos a América del Norte durante 500 años para recolectar madera. Ya sabemos que los nórdicos llegaron a Terranova, Canadá alrededor del año 1000. Construyeron un pequeño asentamiento y luego parece que lo abandonaron. Algo aquí no cuadra. Debe haber habido nórdicos viviendo en Canadá para suministrar la madera a los nórdicos que vivían en Groenlandia. ¿Hubo otros primeros asentamientos vikingos que todavía no conocemos? ¿Los vikingos tenían una relación económica con las tribus indígenas? Hay muchas preguntas sin respuesta aquí que tienen el potencial de cambiar la historia de América del Norte. 2. Stonehenge Árabe El Stonehenge Árabe ha sido descubierto en el desierto azotado por el viento de Oman. Los arqueólogos dicen que han encontrado monumentos rituales de piedra que se parecen mucho a los círculos de piedra que se encuentran en toda Inglaterra. Las estructuras en el desierto de Oman se construyeron hace aproximadamente 2000 años. Nadie sabe quién la construyó ni por qué. La historia de este lugar se remonta a los primeros humanos es mayormente un misterio. Los investigadores también encontraron herramientas de piedra de hace unos 300 mil años. Descubrieron evidencia del primer Homo sapiens que llegó a África hace 1.3 millones de años. Además, una tumba neolítica del 5000 a.C. Lo que pasa con la provincia de Dofar en Oman es que no está particularmente bien explorada. La gente ha estado entrando y saliendo de la región durante más de un millón de años. Y de hecho, sabemos muy poco sobre la gente del desierto que llamó hogar a las dunas de arena. Los arqueólogos también descubrieron una serie de grabados rupestres realizados entre 7000 y 1000 años. Los grabados aparecen principalmente grabados, símbolos inusuales y patrones geométricos, lo que significa que quien los dejó allí es un misterio tan grande como todo lo demás que se encuentra aquí. 1. El Cubo de Zoroastro. El Cubo de Zoroastro se construyó en el siglo V a.C. en el sitio arqueológico de Naqsh-e-Rustam, en Irán. Es un monumento muy impresionante de 12 metros de altura y aún en su mayor parte de pie, incluso después de 2.500 años, fue construido durante el imperio Akeménida por razones desconocidas. Construido a la sombra de una montaña, la estructura lleva el nombre de Zoroastro, el fundador de la fe del Zoroastro. Esta fue una vez la religión oficial del imperio persa y aún mantiene seguidores en India e Irán. El mayor misterio con el cubo es que nadie sabe para qué se utilizó. Algunos arqueólogos han especulado que ni siquiera tuvo nada que ver con el zoroastrismo. El cubo pudo haber sido un lugar de peregrinación, un monumento a un emperador muerto desconocido o un templo de fuego de Zoroastrian. También pudo haber sido un observatorio gigante dedicado a estudios astronómicos. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos asombrosos misterios crees que nunca se resolverá? Déjame saberlo en los comentarios y no te olvides de darle me gusta a este video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.